Este viernes se divulgó el Informe Mundial de Transparencia Internacional sobre Percepciones de Corrupción, en el que Nicaragua aparece entre los países con mayor corrupción en el mundo, con el número 159 entre 180 países. Y en el ranking de la región, Nicaragua es el tercer país más corrupto de América Latina, donde solamente Haití y Venezuela se encuentran en una peor situación. Esta es la herencia de 14 años de desgobierno de la dictadura de Daniel Ortega, un régimen que desmanteló todas las instituciones públicas de control y rendición de cuentas e hizo de la corrupción una forma de enriquecimiento ilícito. Este índice se basa en las percepciones recabadas por expertos internacionales y encuestas con empresarios y hombres de negocios, y por lo tanto es un indicador sobre el clima de negocios que prevalece en Nicaragua y que desalienta la inversión por la corrupción, por la falta de reglas del juego transparentes y por la discrecionalidad del Estado. En una escala de 1 a 100, donde 100 significa cero corrupción y cero más corrupción, los países con menor corrupción en el continente, como Canadá y Uruguay, obtienen 77 y 71 puntos respectivamente, mientras que Nicaragua tiene un índice de 22 puntos, Haití 18 y Venezuela 15. La corrupción bajo el régimen orteguista ha formado parte de un sistema de poder político y económico que estableció la confusión total de lo público con lo privado, un sistema de gobierno que castiga a los empresarios que promueven la competencia y premia a los cómplices que se aprovechan de la corrupción para obtener ventajas económicas. Pero los más perjudicados han sido siempre los pobres. La corrupción es el robo de recursos a los pobres para beneficio de las élites, como ocurrió con el desvío de más de 4 mil millones de dólares de la cooperación estatal venezolana para financiar los negocios privados de la familia presidencial y sus socios. La corrupción ha florecido ante la falta de democracia y transparencia pública y ante el colapso de las instituciones. Y lo poco que conocemos sobre la corrupción y el efecto que ha producido sobre la desigualdad ha sido como resultado de las investigaciones periodísticas realizadas por la prensa independiente. Afortunadamente, el combate a la corrupción en Centroamérica es un tema que está siendo puesto en la agenda internacional por el nuevo gobierno demócrata del presidente Joe Biden. En su programa de gobierno, Biden incluso habla de promover la creación de una comisión regional para investigar y castigar la corrupción en Centroamérica. Pero se refiere primordialmente a Honduras, Guatemala y El Salvador, donde existe una reserva institucional en el Ministerio Público y en el Poder Judicial para investigar la corrupción con autonomía. En Nicaragua, en realidad, la corrupción es mucho más grave que en esos países, pero está encubierta y protegida por el manto de la dictadura. De manera que si no hay primero un cambio político para salir de la dictadura, no se puede combatir la corrupción. Bajo un nuevo gobierno democrático, en Nicaragua será imperativa la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes de lesa humanidad y también la corrupción, para lo cual será necesario crear una fiscalía especial y reformar la justicia para terminar con la impunidad. Pero estos cambios solo serán posibles con una asistencia internacional extraordinaria, como ocurrió en los últimos años con las comisiones internacionales contra la impunidad en Guatemala y Honduras. Y la única manera de lograr ese apoyo internacional para combatir la impunidad es eligiendo un nuevo gobierno con el voto de una mayoría calificada que le otorga el mandato de desmantelar la dictadura, hacer justicia y combatir la corrupción. De lo contrario, si no hay elecciones creíbles y se divide la oposición y se dispersa el voto azul y blanco, la corrupción y la impunidad seguirán mandando en Nicaragua.